¿Qué es el club de Básquet? Infantil, Junior, Juvenil y tenemos las dos categorías, las dos damas, masculino y femenino. Hace seis años y decidí ingresar al club porque siempre me ha traído entrar a un grupo de básquetbol o a algún deporte y cuando entré me gustó mucho el balancesto. Yo soy Alera y es muy importante porque es la que ayuda a la Armada. Bueno, llevo un año, quise llegar al club ya que me gusta mucho el deporte. No me gusta quedarme mucho tiempo quieta ya que el deporte me da salud y me da energía porque es una forma de expresarme y no estar en malos caminos. Porque me muevo, porque consigo compañías y muchos amigos. El profe Andrey nos, pues tenemos tres profes. El profe Andrey, la profe Brenda y el profe Heivan. Pues el profe Heivan es como un poquito más estricto, que si llegamos a, digamos, a cometer un error cuando estamos jugando, nos pone vuelta al árbol. Yo soy poste, ya es por mi altura, no es que sea mi alta, pero sí, porque, bueno, el poste es muy importante ya que este ayuda como a las personas que, a proteger el aro. Bueno, pues con estos grupos, básicamente, tenemos tres partes en la parte inicial, que se hace un calentamiento, una movilidad articular, donde ellos preparan su cuerpo para la actividad que van a realizar. Hay una parte siempre central en los entrenamientos, en los cuales desarrollamos, pues, los contenidos del día. Por ejemplo, drilling, lanzamiento, si es una parte táctica para preparar algún partido. Y siempre hay una parte, pues, final, pues, donde se hace el estiramiento, la vuelta a la calma, y se enfatiza, pues, en hacer trabajo sobre, digamos, lanzamiento, más que todo, o desarrollar para cada edad lo importante. Y, pues, una de las cosas importantes que consideramos nosotros es, hacemos ciertas charlas sobre valores, sobre motivación, para que sea una parte que se complemente lo deportivo con lo humano también. Pues, como todo niño, pues, quisiera ser muy famosa, no solo que, que sí, que hay que aparezca en televisión, ni que, hay, solo quiero que, digamos, la gente diga, uy, si esa niña juega muy bien.